Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero soñar intensa, pero dime si me piensa Porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento coquillita Cuando me mira, mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Baby, tú eres medio indecisa, te gusta lento pero con prisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tu hermilla marcando una huella Es que por ti, baby, el pasto se sella Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento así, digo que no siento toquillita Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento así, digo que no siento toquillita Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale duro, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a caer Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento así, digo que no siento toquillita Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale duro, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento así, digo que no siento toquillita Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale duro, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besos de más Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento así, digo que no siento toquillita Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale duro, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a caer Baby, tú eres más indecisa, tengo talento pero con prisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcando una huella Y es que es por ti, baby, el pato se sella Tú y yo solo y un par de botellas Yo no voy a amarte, pero tú eres mi... Yo no voy a amarte, pero tú eres mi... Yo no voy a amarte, pero tú eres mi... Yo no voy a amarte, pero tú eres mi...